Bienvenidos a Leito for Gaming Estamos jugando esta vez la tercera parte de Little's Nightmare Esta vez vamos a entrar a la cocina Y nos vamos a enfrentar con el segundo o los segundos de los... Los segundos voces, en realidad pues son dos personas Es un grupo de personas que trabajan en una cocina Unos gordos, unos papones que están ahí adentro Que bueno, dan miedo realmente Incluso son raros, no parecen humanos No parecen humanos porque usan máscara, bueno ahora lo van a ver Obviamente si te gusta este contenido le puedes dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Como siempre lo digo, porque en breve, en tres días O en dos días, depende de cuando lo estés subiendo Vamos a arrancar con Little Nightmare 2 Si te gusta este contenido, pasate también por Twitch Y por todas las redes sociales Que en Twitch estamos jugando este juego Y también en las otras redes sociales para tener todo el contenido del canal Sin nada más chicos, les dejo con el gameplay que lo disfruten Hay sangre Hay sangre Y de rata no es, eh Que el único asqueroso que come rata es este muchacho Acá está el chef, chicos No, no, no Me parece que el brasilargo, ya no tenemos problema con el brasilargo Pero si vienen problemas con el chef No se, creo Estamos entrando en una cocina Si, 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 si Bueno, pero hay comida acá Miren, unas cebollitas Unos duraznitos ahí para comer Parece que están esos, los No me acuerdo como se llama esto ¿Cómo se llama estas mierdas, chicos? No me acuerdo el nombre No me sé el nombre Unos rabanitos, miren, unos rabanitos ahí, pum, va Para comer, y el tipo que se come Ratita, asqueroso Asqueroso Asqueroso, señor Miren la cara al gordo Alto gordo papón, eh Mirenle como corta el bistec ahí Oh No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace? Agarra una salchicha La tiro Así con desgano A hervir la salchicha Y va a agarrar otro bistec Ah, ya agarra otro Este tiene vista, chicos Así que con este no hay problema Porque mientras que no nos vea Estamos bien Hay unas salchichas turbias saliéndose de ahí ¿Me vio? No me vio un carajo ¿Si? ¿Me vio? No, no me vio nada Qué agarrón Me gusta esa salchicha Ok, el tipo cambia los movimientos a medida que yo avanzo Con lo cual Le voy a abrir el horno Se va a poner como el culo Ah, y le cerré el horno Le cerré el horno La cabeza de pescado No No, hombre Viene para acá No entiendo dónde viene Necesito una llave, chicos Necesito una llave ¿Tabes esta ahí arriba? Mierda, me cago en la puta Agarro un poquito de sal Un poquito de sal Para condimentar las salchichas Increíble ¿Quién le pone sal a las salchichas? El tipo este nada más El tipo este solamente ¿Para qué puedo encender esto? No sé, no sé para qué se enciende eso Pero... ¿Qué? ¿Qué fue ese grito gordo? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No llega el gordo! ¡Ah! Está como loco Está como loco No me va a pasar a seguir Que te den por culo, gordo Te voy a tirar un... Un jarrón en la cabeza A ver Vamos a apuntarlo con el jarrón en la cabeza, gordo Que te den, macho ¡Ay, le re! Está desquiciado Tiene hambre el gordo Y no de salchichas, eh Tiene hambre Y no de salchichas Sin caerte, sin caerte Hay un montón de pescado acá arriba El tipo guarda pescados acá en jaulas ¿Cómo llega a agarrar a los pescados en la jaula Si no puede ni subir? Vamos a tirar esto para abajo ¡No! ¡Ay, fuck! Casi me tiro Casi me tiro Casi me tiro Increíble Increíble ¡Ah! Puedo meterme por acá, eh Que no sé para qué Pero bueno, me puedo meter por ahí Entrar el baño Doble inodoro Claro que el tipo tiene los cachetes tan grandes Que no puede cagar tranquilo en uno solo Tiene que cagar en dos Toda la lógica, claro Genius Genius Una palanquita por ahí ¡Qué raro esto! ¡Qué raro! ¡Qué raro, mi güey! Hay un ascensor Creo que es un ascensor Puedo chumear un poquito por la izquierda A ver qué hay Una puerta Y hay una habitación que se entreabre ¡Ojo! ¿Hay alguien durmiendo? ¿Es el gordo? ¡Ay no me cago en la puta! Está el gordo durmiendo ¡Es la pareja del gordo creo! Creo que es la pareja, no sé Porque el gordo estaba abajo A ver, a ver ¿Que puedo subir tal vez acá? Debe tener la llave este gordo, ¿no? Ya, ya se despertó Ya se despertó Ya se despertó Debe tener la llave el gordo ¡Uy! ¡Uy! ¡Miren! 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 ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! Debe tener la llave, eh Voy a saltar hacia la derecha Porque hacia la izquierda está el maletín Y no lo voy a poder agarrar Bien En algún lado tiene que estar la llave, ¿no? Supongo ¿Quiero creer? El gemelo del otro chef dicen ahí ¡Uh! ¡Claro que no era el gordo! ¡Había otro más! Tal vez la llave esté en alguno de estos jarrones, no sé Tipo, entra... Entra un ñomito Y te rompe toda la habitación, ¿eh? Subí, leíto, dale Que no es tan difícil No puedo subir Eh... tal vez... ¡Ah! ¡Acá está la llave! No la puedo sacar igual, eh Ah, sí Ahí va Ahí va ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Gracias, Katsunia! Katsunia, gracias Espectacular tu comentario Che, para, para, Manu Para, Manu Con los insultos, basta Pueden parar de pelearse, chicos No lo quiero sacar a los dos Eh... No sé si bajar por el ascensor Es medio raro, ¿no? Gracias, Katsunia Gracias, crack Me tiene el ascensor Supongo que no puedo No puedo bajar con la llave De otra forma Que por acá, ¿no? Así que... adentro Vamos a la cocina Sí, 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 sí ¿Está el gordo cocinando? Ahí está el gordo Ahí está el gordo El gordo no para de cocinar, eh Listo Amundora Venga, 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 macho Ahí viene el gordo Imposible Ahí viene el gordo Cómo chumeala el... Cómo, cómo chumeala... Todo un chef, eh Holy fuck Ay, casi me ve Casi me ve Ay, 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 ay ¿No puedo correr más rápido? Acá... acá ya no me ve, ¿no? Acá creo que ya no me ve Ya estoy, estoy bien, estoy adentro Sack Deja eso en el... Listo El tipo agarraba la llave con el candado Tal vez haya que subir una salchicha ¿Por qué agarraba la salchicha, no? No puedo empujar, hay que ir por arriba, hay que ir por arriba Rápido 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 Un asco toda esta carnicería, ¿no? Una mierda toda llena por todos lados Ah, pero la joda No se insulten, están jodiendo Ah, bueno, si están jodiendo no pasa nada Que no estoy leyendo... No puedo leer todo el tiempo Eh, a ver, a ver Bien Manibelita Uy, esto no me gusta nada A ver, hay que... Hay que triturar algo igual Hay que meter salchichas tal vez, para triturar No sé, se me ocurre Ahí va Ay, carnecita picada Carnecita picada Como la de los precios, cuidado Miren, ahí va Ay, soy una salchicha Ay, ay, ay Hay que agarrar otra Ya no hay más No hay más carne ¿Qué hago con esas salchichas que están ahí arriba? Ok Eh... Hay que cargar de alguna forma más carne Y tal vez Metiéndome acá arriba A ver Se me ocurre Pueda tirar carne arriba Y meter lleno de carne Carne Carnecita picada Miren que eso esto muera ahí adentro Esos cachos de carne Bestiales Ah... Muy bien Esta puerta está cerrada Hay una... Se me ha... Se me ha abierto esto Pero no creo... Ah, puedo entrar igual, sí Adentro Sí, para guardar Una muñequita Sácate Espectacular A ver Little neighbors Los precios cuidados Son huesos con grasa Sí, sí ¿Vieron la foto de lo que son esos precios cuidados? Ja, ja, ja Una vergüenza, literal Una vergüenza, o sea Era vergüenza Yo lo vi, te juro No lo puedo creer No puedo creer el papelón que es este país ¡Ay! Una rata se está comiendo a un duendecito Pero yo me voy a comer a la rata A ver Ay, no puedo subir igual, eh Creo que no puedo subir Es solamente para esa escena Para ver cómo se comen al duende Me parece que no se puede subir No hay nada Eh... ¿Me podría agarrar de esto? No Igual hay carne acá arriba Hay un poquito de carne acá Que... La puedo agarrar así La arrastro y la tiro, ¿no? Claro, ahí está Igual con este cacho de carne No creo que alcance O sea, con un solo cacho de carne No creo que alcance Supongo que necesitaremos más Como que sería muy fácil, ¿no? ¿Para qué tanta habitación? Para un solo cacho de carne Se me ocurre a mí Pero en una de esas Con esto estamos bien A ver, voy a tirarme acá Ahí va ¿Para qué servirá esto? ¿Para agarrarme del otro cacho de carne? Tal vez Ahí va Ahí va el otro cacho de carne Espectacular Tal vez con dos estemos No sé, se me ocurre a mí, ¿eh? A ver... Tuki Ahí va, dos pedacitos de carne Creo que con estos dos pedacitos de carne Estamos bien Me parece a mí, ¿eh? ¿Qué haces? Buenas Bienvenida Qué buen nombre, buenas Es como... Buenas, ¿cómo están todos? Bienvenido, hermano ¿Cómo andas, crack? Todo muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal esa noche de viernes? Viernes por la noche Vamos a tirar esos pedacitos de carne Que se viene lo chido Ahí va, bomba Uy, uy, uy Cayó sabroso Cayó sabrosa la carnecita No sé si me alcanza con dos, ¿eh? A ver, ¿con tres? ¡Sí! ¡Sí, señor! Con tres estamos perfecto Buen columbio, ¿eh? Excelente Excelente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice ahí Saluden a buena gente Que está saludando, carajo Ah, era tres, cierto Era con tres Aquí de fresco Yo estoy con el aire prendido Lo tengo a 26 igual, ¿eh? Lo tengo a 26 No hace calor en realidad, pero... Pero bueno, para que no se escuche el sonido de afuera ni nada por el estilo Todo cerradito Viernes 13 Peliculón Viernes 13 Mañana voy a seguir viendo el Mandalorian Que... Que estoy viéndolo Me gusta Así que mañana voy a seguir viéndolo Tal vez hay una película también Puede que haya una película A ver, aquí hay un botoncito para agarrar Excelente No, 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 no El corto El corto, 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 el corto No me vio, ¿no? Creo que no me vio Miren la cara que tiene Es Majin Buu Ah, no, sigue dando vueltas No me lo voy a sacar de encima, ¿no? No me lo voy a sacar de encima, ¿no? No me lo voy a sacar de encima, ¿no? Un momento para aprovechar y me voy a la mierda Que te den por culo, gordo Ahí se viene, viene el grito del gordo El grito del gordo Va a subir, ¿eh? Va a subir, está desquiciado Ay, cagué, me encerré acá adentro Y acá, ¿qué hago, no? Ay, necesitaba agarrar un cacho de queso o algo, ¿no? Va a tirarle al botón Bien, bien sacado Dice, ¿quién me robó el queso? ¿Qué hace el loco? Ahí va a apretar el botón el gordo Espectacular, mira, se le desborda el cuello por la... Se le desborda el cuello por la remera Uh, no, tiene alto COVID encima Alto, tosido, catarroso, mando Ah, no, no, señor Vean cómo le da Le da duro Uy, uy, uy No para de cocinar el chavo Uy, no, no, sanguinario ¿Por qué viene para acá? ¿Por qué viene para acá? Hay una llave, hay una llave arriba Hay que agarrar la llave Tengo una habitación a la izquierda, no sé para qué está la habitación, pero creo que hay que agarrar la llave Al tasma tiene el gordo, sí, eh No es para acomodarse la máscara, dicen ahí ¿Cómo que acomodarse la máscara? Igual el gordo está olfateando la carne, no sé qué hace A ver No me vio igual, eh Sospechas, sospechas, pero lo que necesito es que ahora cuando se dé vuelta Le robo la llave No sé qué hará por la izquierda Eso es una buena duda que me agarra, eh El gordo tiene covid, eh Asma, obesidad, masiva, falla nerviosa en la pierna y asma Tiene doble asma el tipo Le dije dos veces asma, tiene doble asma Che, no para, no para El tipo no para de cortar la carne y mirarla Es como que está... ¡No! Le sacó un pedazo A ver, le echó hoy la llave en la... ¡Tiene una máscara! ¡Tiene una máscara en serio! ¡Se mandó un pedacito por abajo, miren! ¿Tú qué? ¡Adentrón, dice! Una se le mandó en el bolsillo, eh ¡Hijo de puta, que si le robo eso! Che, ¿no se va a dar más vueltas? ¡Que sea, tiene un pedo! Mira, se puede costellito para tirarse un pedo Mira, voy a jugar, eh ¡Que te den, gordo! ¡Que te den tu cara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Me agarro! ¡Ay, eh! No, que soy un pecho frío, soy un pelotudo Soy un pecho frío que la había hecho bien y me la pegué contra el bordecito del... del taburete ese ¿Cómo se llama? El banquito, olio ¡No! ¡Soy un tarado! ¡Soy un imbécil! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Me agarró! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Le tiré un salchichazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Le tiré un salchichazo en la cara! El tipo está tan concentrado comiendo que ni me vio Dicen que hay una picadora ¿Hay una picadora de este lado? Hay una picadora de este lado ¡Uy! ¡Mirá que lindo lugar de carne acá! ¡Mmm! No, no puedo mover la cuchara Está... está... El tipo va a venir ahora Pero bueno, le había bailado sabroso igual, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me encontró! ¡Qué pelotudo! ¡Claro! ¡No, gordo! ¡No, gordito! ¡Que soy un tarado! ¡Que soy un imbécil! Me quedé apretando la picadora Hablando como un tarado Que te den por culo, hombre ¡Sac! Ahí viene el gordo Y se dice... ¡No! ¡Que eso no es la carne para mañana! ¡Que eso no es la carne para mañana! Dice el gordo ¡Zac, sac, sac, sacan! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, hombre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Tenemos una llave? Va ¡Miren los piedecitos cómo se marcan en el piso! ¡Listo! Tira como el ruido del elefante, ¿no? Rápido, rápido que viene el gordo Vente la llave, hombre ¡Rápido! ¡Viene el gordo! ¡Ay, acá cagué! ¡Ay, acá cagué! ¡Ay, que no sé qué hacer! ¡No! ¡Deslizador! ¿Dónde está mi carne? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Son quito de macho pecho peludo Ni tampoco le pusieron La venda Al brasilargo, ¿qué venda al brasilargo? Che, se me han dado tosido el loco Debe estar enfermo, literal, ¿eh? Intubador para el pibe Ok, no puedo desde ahí ¿Tal vez pueda subir desde acá? No Imposible Aunque Cerrando la puerta Tampoco Una manita tampoco Acá abajo, no A ver, que quería Que claro, que no puedo abrirla El tipo me cerró la puerta, hombre Hay algo ahí arriba Tal vez pueda subir por acá Excelente ¿Y eso es donde me lleva? ¿Si me meto por acá? Uy, me fui para abajo Me fui para abajo Una sopapa Nada A ver ahí Ah, muñequita Muñequita, muñequita La rompí Ok Eh, creo que puedo trepar No sé Creo que puedo trepar por ahí atrás, ¿eh? Me parece ¿Cómo está armado esto? Sí Sale el trepar, ¿no? El gordo Samid Dice El gordo Samid El rey de la carne Es el gordo Samid No lo había pensado Uy, no Miren cómo está lavando Samid Ah, son dos Son hermanos Chicos, lavan, lavan Miren los platos que tienen para lavar Y claro, con todo lo que es morfano, hombre Voy así para abajo Me costó días para habitar La vieja ¿Qué vieja? Ah, ok Ahí hay una reja Ya no puedo avanzar Igual ¿Hay algo por ahí? No, caca Caca de Boris Listo Vamos a salir por acá Sin hacer mucho ruidito No se puede tampoco Ok Te marcan el panorama Como para que vos puedas saber Lo que hay que hacer Pero acá sí me puedo levantar, ¿no? Sí ¡Costa de bien por culo! Uy, no Mira el grito que pegó Es una cotorra Una cacatúa ¡Corra! ¿Qué grito? Grita fuera de joda Martincito se va a dormir Martincito Un gran abrazo, crack Dale, buenas noches, hermano Gracias por haber estado con nosotros En este Fantástico Yo estoy pasando bárbaro La verdad que me encanta el juego Me parece que está buenísimo Me parece que está bueno Eh... Me mando cagadas Sí Pero bueno Está hacia el otro lado Está hacia el otro lado Está grabando los platos Me gusta el juego, me gusta Shit 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 Uy, uy, uy Me vio Ahí me vio ¿Qué trae el pilar? No me jodas, gordo No me puedes agarrar acá atrás ¿Podré subir por las cajas? Me estoy mirando para abajo Uy, uy, uy Uy, uy Me estoy mirando para abajo ¿Podré subir por las cajas? Pienso, tal vez No sé A ver ¿Se puede subir por acá? No No se puede subir por acá Hay como un gancho que va de un lado a otro Ahora Lo que estoy pensando es Si ese gancho de casualidad No No puedo abrir acá tampoco Ay, a ver, a ver Tal vez por la pila de platos pueda subir Tal vez por acá No, tampoco puedo subir ¿Jugaste al Little Nightmare? ¿Porque te lo recomendaron? ¿Porque va a salir el 2? ¿O porque te doy buena impresión? Me lo recomendaron Y me dijeron que iba a salir el 2 Tengo un amigo que me dijo Shit, tenés que jugar al Little Nightmare Está bueno Me parece que es un buen juego para streamear Dije ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, no sé qué Lo tenía A ver, lo tenía acá Sí, obviamente Y me dijeron hace poco que iba a salir el 2 Y dije, es un buen momento Para jugarlo entonces Ya que va a salir el 2 Es un buen juego Jugamos todo de corrido Todo, todo de corrido Che Tiene que haber un gordo más, ¿no? Claro Debo tener que ir por arriba Supongo Tal vez tengo que ir por arriba Tengo que encontrarme una forma de subir, ¿no? Se me ocurre a mí, no sé Creo que estoy retrasado en el directo Se me anda tirando todo Dicen ahí No sabía decirte Sí, puedo subir por acá Puedo subir por acá Ah, ahí están los ganchos Ahí están los ganchitos A ver, no sé si agarrarme justo el gancho O saltar a la parecita O saltar a la parecita Si puedo, ¿no? Sí, mejor Y desde acá Me engancho directamente al ganchito Ahí va Y espectacular Y listo Listo y listo Y éramos mirando el paisaje, ¿no? Los dos gordos lavando los platos Como se puede ¡Me vio! Pero no puedo hacer nada, gordo ¿Qué vas a hacer? Estoy muy alto, gordo Sos peticón Sos petacón Petacón el gordo Los ganchitos de catuos que tienen ¿Qué es cómo corre? ¡Corre! A ver, a ver No, no Me está esperando el gordo mía Me quiere agarrar Que te den por culo, gordo Me tiro ¡Oh! ¡Holy fuck! Es un Un tirón a los arorex ¡Ah! Rápido, rápido, rápido ¡Uy! ¡No! ¡Botellazo! ¿Asesino? ¿Asesino? ¡Ja, ja, ja! Botella de vino Tiran Tiran botella de vino Están asesinos, ¿eh? Están como locos Están como locos La verdad que nunca me esperé a los dos gordos Están como locos Entre este y el Brasil largo No sé con cuáles nos quedamos La cocina Logro desbloqueado Espectacular Está bastante bueno Unos mejores que leí Dicen ahí están hablando un libro, creo Me había preguntado Me había preguntado acá Te voy a decir acá Porque el nombre era muy largo Me había preguntado acá Si lo había jugado No sé si respondiste algo acá Me caigo Me caigo No puedo mirar el chat en este momento Porque el lío para el otro lado Y me caigo Si, una escalera al cielo No puedo agarrarla Ahí va No vamos a jugar muchísimo Matimos más Igual me parece que ya jugamos Bastante tiempo ¿No cuántos jugamos? ¿Dos horitas más o menos? Más o menos Te respondí y hice ahí A ver, me la puedo repetir Que no la puedo... Uy, miren que buena escena Los gordos Subiendo al barco Parece, ¿no? Puedo subir hacia arriba Yo sé que no se puede subir Hacia abajo Pero bueno Leo, ¿cuándo cuentan la historia? Dicen ¿La historia de este juego? Que la historia se está contando sola Me parece a mí, ¿no? A ver Que... Somos un tipito Que se escapó de la película de It Y bueno Está saliendo de un lugar Donde hay un tipos con brazos largos Y muy gordos Estábamos en un barco Igual eso teníamos razón, ¿eh? Un barco Porque, claro, se movía Para mí que niño tiene pesadillas De ahí el título Puede ser, sí Para mí sí, ¿eh? Side Para mí sí Side Algo tiene que tener O sea, no sé Little Nightmare Pequeñas pesadillas Se llama en el juego Hay un montón de gordos subiendo O sea, súper Salvo Salvo que cuando haga Pequeñas pesadillas Se refiera Al nene, ¿no? Que es pequeñito Un montón de gordos Tienen las caras De esos gordos subiendo O sea, a ver Algo está mal en el mundo Están comiendo demasiado Estos tipos O sea, literal Algo turbio hay Porque están comiendo un montón, ¿eh? Ese ambiente se parece A los videos de Drost Dicen ahí Ah, es crack de Drost Yo lo veía cuando el tipo Jugaba y puteaba Y algunos videos así De terror he visto también Eh, bueno Pequeñas miertes No sé qué son miertes Ah, muertes, dicen ahí Pequeñas muertes Las muertes que tenemos Ahí va Podemos enterar Excelente Es un buen juego La verdad que está bueno Me parece que está bueno Me gusta, me gusta Me gusta Ay, ay, ay Están pesando Están pesados los gordos Miren cómo tiembra la pantalla Uy, mira lo que son esos Dios mío Mira qué son esos Dios mío Son gigantescos Y si viene con una máscara Ese sí es el gracioso encima Ay, mirá los cachetes Que vienen de atrás Mirá los cachetes que tiene Qué carajo Este viene con pelo El de atrás viene con pelo Que eran todos peladitos Qué carajo La mina de arriba La del sueño Chicos, la del sueño La que apareció al principio Del juego La del sueño De hecho uno de los gordos Tiene una máscara De la mina de arriba Ojo Ojo Mirá la silueta Del balcón Sí, sí, sí Hay una mujer parada Una mujer ahí Una mujer parada ¿La comida sería para estos gordos? Ahora hace un banquete Miren cómo están lastrando ¿Cómo están lastrando los muchachos? Uy, uy, uy Uy, 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 uy Miren cómo lastra el tipo Miren cómo chupa ahí el loco Está como loco Tire ¡Ah! ¡Fuck! ¡Me vio! ¡No! ¡Me hizo puré! ¡No! ¡Suscríbete al canal!